El efecto del superpeso sobre las cuentas del Banco de México en 2023 dejó descobijado el último año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que ocurrió en todo el sexenio. La apreciación récord que tuvo la moneda nacional frente al dólar estadounidense el año pasado no generó ganancias al Banco Central por el manejo de las reservas y sus operaciones financieras, condición necesaria para poder entregar un remanente al gobierno federal. Con ello, este sexenio concluirá sin este tipo de ingresos extraordinarios que sí hubo en administraciones anteriores y como el primero en el que un mandatario exigió la entrega de esos recursos de manera anticipada. En abril de 2022, en medio de la crisis por la pandemia de COVID-19, AMLO dijo en su conferencia que se solicitarían esos recursos al Banco Central, cuando todavía se desconocía si el balance de Banxico arrojaría un resultado positivo. Al día siguiente, AMLO recibió en Palacio Nacional a Alejandro Díaz de León, entonces gobernador del banco. Tras el encuentro, Banxico emitió un comunicado ponderando que se planteó al mandatario respetar los tiempos legales. En su artículo 55, la ley del Banco de México establece que debido a que es una institución sin propósito de lucro, deberá compartir al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación una vez constituidas las reservas previstas en la legislación, siempre que no implique la reducción de reservas de la revaluación de activos, lo anterior en función de las ganancias obtenidas en mercados y por el manejo de los activos internacionales en su poder, valuados en su mayoría en dólares de Estados Unidos. El remanente cambiario se deriva de las utilidades generadas por la gestión de reservas internacionales y operaciones financieras, que puedan arrojar un balance positivo o negativo, dependiendo de la fortaleza o depreciación del tipo de cambio. Cuando el peso gana terreno respecto al dólar, se generan pérdidas para el Banco Central, mientras que un movimiento adverso en la paridad cambiaria se traduce en resultados favorables que permiten dar un remanente al gobierno. Al cierre de 2023, las reservas terminaron el año con una marca histórica de 212.762 millones de dólares. Sin embargo, el tipo de cambio culminó el año pasado con una fuerte apreciación histórica de 13%, la mayor para un año desde que está vigente el régimen de libre flotación ante remesas con montos máximos sin precedentes, el diferencial de tasas de interés con Estados Unidos, flujos de dólares por exportaciones y las buenas expectativas del nearshoring. Así, Banxico no reportará utilidades en 2023 en sus estados financieros, preparados por el director de Contabilidad, Planeación y Presupuesto, Víctor Moisés Suárez Picasso, y examinados y dictaminados por KPMG como auditor externo. Incluso si hay pérdidas en su balance de 2023, las tendría que amortizar contra cuentas de capital. Si se hubiera obtenido una ganancia, Banxico tampoco habría podido transferir algo al gobierno, porque primero debe compensar las pérdidas de años anteriores. Según datos del Banco de México, en los últimos 17 años el Instituto Central ha tenido resultados positivos en el ejercicio anual. Los más importantes fueron cuando el peso se debilitó ante el dólar arriba del 10% en 2008, 2011, 2014 y 2015. El más importante y la última vez que entregó remanente correspondió al ejercicio de 2016, cuando Banxico compartió al gobierno 321.653 millones de pesos, luego de que el peso se depreció 16.12%. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.